La novela se terminó, Justin no vamos a agua ni al fútbol chino, el delantero colombiano es oficialmente jugador de Olimpia Si, Justin Arboleda firmó un contrato por dos años con los merengues que apuestan al bicampeonato y a luchar en la Liga de Campeones de CONCACAF Arboleda tiene 28 años de edad y está en maratón desde 2017 donde marcó 68 goles Arboleda se suma a la alta de Michael Chirinos y ahora ambos llegan como las figuras de Olimpia para el torneo clausura